Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. Se acercaron los discípulos a Jesucristo, saliendo del templo, y Él les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Y ellos le preguntaron, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá acerca de tu regreso? Jesucristo les dijo, oiréis de guerra, rumores de guerra, habrá hambre, pestes, pestilencia en todos los lugares. Esto es señal del regreso de Cristo que es inminente, está a las puertas. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar.